Con la presencia del alcalde Alestías, el director del Comando Noreste de la Policía Nacional, Horizon Olivense Minaya, la directora regional de Educación, Mariel Santos, el director de la UAS Recinto San Francisco de Macorís, Miguel Medina, y otras autoridades, se llevaron a cabo diversos actos al conmemorarse 175 aniversarios de la Independencia Nacional. Inició con el listamiento de la bandera en la parte frontal del ayuntamiento local y posteriormente el depósito de ofrenda floral en la glorieta del Parque Juan Pablo Duarte, donde el historiador Roberto Santos Hernández hizo la reseña histórica de nuestra independencia. El triunfo de las batallas de Azua y Santiago viabilizó la independencia nacional. Sin esos dos triunfos no se hubiese sostenido esta. Además, las palabras centrales a cargo del alcalde Alestías, finalizando con un tedeón en la Catedral Santa Ana. Ante el más grande de los hombres dominicanos, por hoy celebrarse el 175 de nuestra independencia, que junto a él, otros hombres y otras heroínas terminaron de gloria, se vistieron de gloria y de honor. Y con ellos, y a través de ellos tenemos nuestra identidad, tenemos nuestro símbolo, tenemos nuestro escudo nacional. Si vemos 175 años, pensamos que debíamos estar librados de todo lo que ellos lucharon en aquel momento histórico. Y tendremos que preguntarnos todos y todas los que estamos acá, y los que nos ven a través de los medios local y nacional, si hemos cumplido el 175 años de nuestra independencia para preservarla. Y para ir sobre ella, brillando la perfección de nuestra identidad, de nuestra independencia. Centros educativos, cuerpo de bomberos, policía nacional, también participaron en el acto. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. Entrói. 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 Gracias.